Hidalgo Noticias MX presenta En donde vivió el Palacio Nacional Que ahora es un museo dedicado a su memoria Como todo México es un museo dedicado a su obra, a sus enseñanzas, a su patriotismo Vamos a recordarlo siempre al Patricio Vamos a estar todos los 21 de marzo Que es el día de su natalicio en Gelatau, Oaxaca, en su pueblo Y los 18 de junio vamos a estar aquí Siempre recordando a uno de los padres de nuestra patria Y en esta ocasión me acompaña Beatriz Porque vamos a una ceremonia, un homenaje luctuoso Y ella en nombre del Consejo de la Memoria Histórica Va a leer un discurso de un gran orador de otros tiempos De Oroeta Para no olvidar lo que fue Benito Juárez Por sus ideales, sus principios Algo que es ejemplar su perseverancia La fe en la causa que defendía Su negación El tener que separarse de su familia por tanto tiempo El no poder estar con su esposa Que estaba en Estados Unidos No poder participar en la tristeza Por la pérdida de dos de sus hijos Porque él estaba luchando Por la causa de la República No hay más entrega, abnegación, ejemplo De lo que debe de ser un servidor público Que Benito Juárez Él encarna lo que debe ser Un auténtico, un verdadero servidor público Fue una de las cosas que tomamos en cuenta Para no vivir en Los Pinos Y venir acá a vivir Juárez decidió hacerlo Estuvo en un tiempo Cuando el triunfo De la reforma Cuando se derrota A los conservadores Pero luego viene la intervención Y tiene que abandonar la ciudad Y también se tiene que ir Del Palacio Que fue el mayor tiempo Y el más difícil El de más sufrimiento El de la separación De la familia Luego regresa Cuando triunfa a la República En 1867 Dos, tres años después Muere su esposa Margarita Y luego él En 1872 Muere casi a medianoche De un día como hoy En 1872 Bueno No regresó a vivir Al castillo Sino a lo que eran estos espacios La intendencia del imperio Un espacio modesto Nosotros Decidimos regresar a vivir Estar de nuevo Viviendo Que el presidente Y su familia Vivan En Palacio Y tampoco Un espacio Este De lujos Vamos a regresar a vivir Un departamento Que Construyó Que adaptó En una esquina De Palacio El expresidente Calderón Y lo mantuvo El expresidente Peña Ahí vamos A vivir Pero es Un timbre de orgullo Un gran honor Vivir aquí En Palacio Donde vivió Y murió Benito Juárez